¿Cuál es la mea culpa que hacen los empresarios con respecto al estallido social? ¿Hay alguna culpa por parte del gremio que uno escucha bajos sueldos, bajas pensiones, malas condiciones, etcétera, etcétera? Sin embargo, entiendo lo que tú acabas de decir... Yo creo que podemos hacer muchos mea culpa, pero vamos a los hechos. El 87% de los bienes que entrega el Estado en materia de educación lo hace el Estado. Y lo ha hecho mal en las últimas décadas, 50 años. Las colas son en los hospitales. Es un beneficio que entrega el Estado. El 83% de las prestaciones de salud las hace el Estado de Chile. El pilar solidario y las pensiones son responsabilidad de nuestros líderes. Ellos no hicieron los cambios que los organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y otros dijeron, ¿sabe qué más, señor? Usted tiene que hacer una reforma de pensiones porque con el 10% no le va a alcanzar. Y el promedio de la OCDE está en el 17% y nosotros vamos al 16%. Nosotros los empresarios siempre hemos estado dispuestos a ir en esas reglas, a ir con el avance. Sin embargo, ¿dónde está la gran frustración y la gran frustración del abuso? ¿De verdad está en una persona que quiere ser operada y tiene que esperar 6 meses, 8 meses? Y eso es falta de un servicio ético que tiene que dar el Estado o bien una pensión más digna. Podemos discutir los impuestos, podemos discutir los recursos. También tenemos que discutir la modernización del Estado, la captura del Estado. El Estado está brutalmente capturado y por lo tanto tenemos que hacer las cosas precisamente para poder encontrar este bien común y avanzar en aquellas cosas que hoy día la sociedad nos interpela. Y yo creo que, yo me quedo con la marcha del día, creo que fue el 23 de octubre o 25 de octubre, masiva de 1.200.000 personas que ellos sí fueron a reclamar y a decir, señores, me siento mal, queremos mejor salud y prestaciones, mejores pensiones, mejor educación y no queremos microabuso de la letra chica, del teléfono o de los servicios financieros y otros. Yo creo que es un mea culpa general a la sociedad, donde los empresarios, por cierto, tenemos también nuestras responsabilidades que tenemos que corregir.